Mira, te voy a decir un par de... buscando y documentándome para esta lección porque, insisto, es mucha cosa técnica me he dado cuenta, os he visto algunos estudios científicos que te los voy a juntar aquí abajo, que es que los perros no solamente reconocen nuestras emociones por el olfato, que es por lo que más me guío yo, sino que también lo hacen mediante el reconocimiento facial. Llevan tantos años con nosotros, tantos miles de años con nosotros, que han aprendido en esta evolución, han aprendido a reconocer las señales de nuestra cara, enfado, alegría, tristeza, etcétera, etcétera. O sea que, fijaos la maravilla que tienes al lado de cuatro patas con pelo, porque es una verdadera maravilla de la naturaleza, porque es el único animal que viene de un animal salvaje que ha tenido esta conexión, este vínculo, de esta domesticación y este recorrido para con el hombre, para con el ser humano. Otra cosa científica curiosa es que prefieren mirar al lado izquierdo de las caras. Todo esto se ha hecho mediante estudios científicos, de ver dónde miraba el perro y tal, y prefieren mirar al lado izquierdo. Sabes que las caras son asimétricas, no son iguales. Si tú miras la mitad de una cara de una persona a la mitad de otra, las facciones son diferentes, la expresión es diferente. Algunos se notan más y otros un poquito menos, pero no son exactamente iguales. Entonces, para reconocer el estado de ánimo de la persona y la emoción que hay detrás de la persona, además del olfato, fíjate tú que se guían también por la expresión facial. Esto es muy 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 curioso y muy bueno incluso de practicar con tu perro, de averiguar, de ponerle caras y ver qué reacción tiene tu perro. Cara de enfado, cara de tristeza, cara de alegría y ver cómo reacciona él. Es muy interesante todo este tema. Mira, esto es una frase de Daniel Goleman, que es el gurú de todo este tema de la inteligencia emocional, que me gusta mucho. Dice, para obtener el máximo rendimiento, porque se produce una estabilidad emocional, se debe situar al individuo, es decir, al perro, entre el aburrimiento y el estrés. Fijaos esta frase. Entre el aburrimiento, ¿por qué? Porque entraría una parte de la inteligencia emocional que hemos hablado, como es la motivación. Si no hay motivación, hay aburrimiento. Y entre esta parte y el estrés. Un perro con estrés, un perro estresado, es un perro que no se va a concentrar. Es un perro que no va a tener, que no le va a ser fácil todo el proceso de aprendizaje. Entonces, para sacar el máximo de rendimiento cognitivo de un individuo, es importante la motivación y, o sea, que esté entre el aburrimiento y el estrés, es decir, la motivación y un equilibrio emocional que no llegue al nivel de estrés. O sea, es tan, tan interesante este tema, tanto, 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 que yo sinceramente me abrumo. Bien, luego tenemos el tema de la gestión emocional humana. Aquí no te voy a explicar mucho porque ya sabes, eres humano y ya sabes cómo funcionamos. Pero lo que sí que te voy a decir es que no te olvides de que las emociones determinan nuestro estado de ánimo. El estado de ánimo es esta emoción alargada en el tiempo, digamos. O sea, una emoción alargada en un tiempo predeterminado o determinado da como resultado un estado de ánimo, que puede ser la tristeza, la alegría y tal. Esa es la emoción y alargada en el tiempo vendría a ser el estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo existe lo que se llama el contagio social, que es que el estado de ánimo se contagia. Tú estás al lado, tú convives con una persona depresiva y te va a ser muy difícil cambiar esa emoción en ti misma porque al final se te va a contagiar esa emoción. Si tú vives con alguien excesivamente positivo, más tarde o más temprano, más bien temprano que tarde, te vas a contagiar de ese positivismo, a no ser que sea un cenizo, ¿vale? Y que todo lo veas negro y tal. Pero si no es así, te vas a contagiar. Todas las emociones son contagiosas cuando estamos en un círculo social. Así que, como el perro vive con nosotros, tenemos que tener muchísimo cuidado de qué emociones tenemos en casa. A ver, evidentemente no somos robots, somos seres emocionales. Es inevitable constantemente sentir emociones. Gracias. 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 Gracias.